Neusa Sensi, bienvenida al Festival de Cine. Pues yo encantada, soy de las veteranas del Festival, adoro el Festival de Cine de Málaga. Y vamos, estoy aquí otra vez y además esta vez acompañadísima muy bien de Rodrigo Guirao y estrenamos película con Alfonso Albacete. Solo Química, ¿verdad? Solo Química, una película para todos los públicos maravillosa. Os la recomiendo de verdad. Es que sale mucha gente, te ríes mucho, es una comedia muy fresca, de verdad. La recomiendo de todo corazón para todos los públicos. Y cuéntanos, también con ganas de esta noche, ¿verdad? La gala en homenaje a Isabel Coichet y además luego proyectan su película. Hombre, pues claro que sí. Además cuando la he visto me dice tendrás que llevarte un bocadillo. Yo digo, nada hija, por ver lo tuyo pasamos hambre si hace falta. Es una grande. Es un merecido premio. Sí, claro. Isabel Coichet es una mujer que primero, es que ser cineasta y mujer no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil. Entonces todos mis respetos, encima es una mujer reconocida internacionalmente. Y bueno, pues que os voy a contar de Isabel Coichet. Yo adoro sus películas. Y bueno, vamos a disfrutar esta noche del merecido homenaje a Isabel. Claro que sí. Pues espero que así sea, Neum. Muchas gracias por estar con nosotros. Y que disfrute. Y bueno, mañana estaremos aquí también para ver Solo Química. Sí, por favor. Mañana no me podéis faltar. No me podéis faltar porque salimos... Bueno, salgo rodeada de tanta gente maravillosa. Chicos jóvenes estupendos. Gente ya no tan joven, que somos ya más veteranos, gente de comedia, de los de toda la vida. Encima hay bailarines, boxeadores. Si es que lo tiene toda la película, de verdad. Desde luego que no nos la podemos perder. No, porque es muy divertida. De verdad que la recomiendo. Va a pegar muy fuerte. Y además la música es de Fangoria. Oye, eso es un punto a favor. Eso es un puntazo. Un puntazo. Muchas gracias, Neus. A vosotros, como siempre. De verdad.